Buenos días. Hemos realizado en Capital 10 allanamientos consecutivos y hemos desbaratado una compleja organización delictiva que está vinculada al microtráfico local de drogas o narcomenudeo, la cual estaba liderada por la persona que se apoda el Tuerto Cacho. A raíz de estos 10 allanamientos, además del principal investigado que les nombré, tenemos otras 8 personas detenidas, 5 mujeres y 3 hombres, todos ellos mayores. Hemos secuestrado sustancias que en este caso ha sido clorhidrato de cocaína, alrededor de más de 7 kilos, marihuana unos 370 gramos, que es un equivalente prácticamente a más de 700 dosis, sustancia de corte 66 kilos y fracción, 4 vehículos y elementos relacionados a la presunta comercialización y fraccionamiento de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.